Bueno, un saludo muy especial a todas las niñas, niños, jóvenes, a las familias. No solamente que hoy retoman las clases en todo el sistema educativo del país, zonas urbanas y rurales, sino a quienes hoy nos siguen en Tu Profe en Casa. No solamente hemos hecho una alianza con RTBC, con la Radio Nacional, Portar Aprender Digital, sino sobre todo valorar el trabajo de los maestros, de las maestras y de los directivos. Cada secretario de Educación lleva estas semanas preparando con mucho detalle los materiales, las didácticas, los ejercicios, las tareas, cómo avanzar en este proceso que sé que no ha sido sencillo y en el que hemos encontrado mucha generosidad de los padres de familia. Hoy este programa de Tu Profe en Casa justamente está dedicado para que pensemos en las rutinas y en la vida real al interior del hogar. Sabemos que una cosa es decir y hablar del proceso pedagógico, pero otra también es entender que esto sucede en el marco de mil cosas al día, rutinas que tienen que ver con el proceso de alimentarnos, de cuidarnos, de mantener el hogar en condiciones adecuadas, de que el papá o la mamá también estén conectados de forma remota en teletrabajo, los hermanos en paralelo estudiando y en fin, cómo lograr dentro de las horas del día tener una disciplina y una lúdica que nos permita iniciar el día con energía, que nos permita también colaborarle a nuestros padres, pero adicionalmente aprender, entretenernos, emocionarnos con los contenidos que van a encontrar en Tu Profe en Casa. En todas estas semanas hemos hablado de varias cosas, Eduentretenimiento que es parte de la oferta que pueden encontrar en el canal y en el portal Aprender Digital, donde a través de películas, concursos, contenidos, también hay material educativo y material específicamente que apoya el desarrollo de las clases en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y media. Y vuelvo nuevamente al tema de la rutina para decirles que esta definición de rutinas nos hace no solamente tener una convivencia mejor en el hogar, sino también conectarnos con los afectos y divertirnos en medio de una época llena de retos, de desafíos, que no ha sido nada fácil para el país ni para la familia colombiana y en la que el señor presidente Duque viene trabajando con todo esfuerzo, no solamente para fortalecer el sistema de salud, sino para diseñar muchísimas medidas que puedan aliviar los impactos económicos. Y en mi caso, desde el Ministerio de Educación, contar con un equipo al que agradezco y con un equipo que estará todas estas semanas, donde la clase será en casa, con ustedes y acompañándolos. Así que estos minuticos los tomé solo para darles un saludo, para agradecer y para dejar ver que una franja como esta de tu profe en casa también es un espacio para eso, aprender, entretener y entre todos, crear rutinas que nos permitan tener una convivencia armoniosa y en un momento como este, lograr avanzar en materia de aprendizaje. Un saludo a todos los niños, a las niñas y a los jóvenes que nos están viendo y por supuesto, a esos maestros que llevan semanas preparando contenidos, identificándolos y que van a estar bien cerquita de ustedes para hacer viable este proceso de estudio en casa. Un saludo a todas las familias colombianas que se unen no solamente a tu profe en casa, sino a todas las herramientas que el Gobierno Nacional ha dispuesto para apoyarlos y para estar con ustedes.